Don Jorge, quiero leerle el culebrón de Dani Alves, las nuevas noticias. Dice, nuevas declaraciones de la presunta víctima de Dani Alves que podrían ser claves. Dice, en los vídeos filtrados sobre aquella noche se puede apreciar como Alves interactuaba con la denunciante pese a que éste declaró inicialmente que no la conocía y posteriormente que sí, aunque sin más detalles. En el vídeo se aprecia como el futbolista la coge la mano y a la víctima y se la lleva a los genitales, la chica se la quita y él posteriormente lo toca trasero. Las nuevas declaraciones de la víctima deja una narración de los hechos que podría ser clave con el transcurso del juicio y para determinar la inocencia o la culpabilidad del futbolista. Así como la condena en este segundo caso. Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy? Y yo, no, me dijo, me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volví a decir que nos fuéramos y yo le dije que no. No, empecé a tener muchísimo miedo y pensé, ¿y si me pone algo la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en muy poco rato. Dice inicialmente la víctima en unas declaraciones que recoge en boca de todos de cuatro. La víctima continúa el relato de los hechos diciendo, Él me hizo con un gesto y fue cuando le dije a mi prima, no sé si voy. Y me dijo, bueno, pues no pasa nada. Y me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. En ese momento dije, seguro que es o no una puerta hacia la calle o es una sala beat o es una zona de discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto y era muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarse las manos. Sigue relatando la víctima con todo lujo de detalles también de cómo sucedió el acto de la supuesta violación. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle, no puedo, no puedo, tengo que irme, no quiero. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock. No sabía qué hacer allí. La joven concluye su declaración afirmando el terror que pasó. Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje, como de arco, dice. Ese tío me va a hacer mucho daño. En ese momento tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje y hasta el día de hoy son escenas que me vienen de mucho. Eso es un poco más avanzado de lo que hablamos la semana pasada. El relato de ella donde habla directamente de una agresión sexual. Pero siempre hay un elemento que no nos queda claro. ¿Por qué ella le sigue a él? Que es lo que yo creo que es la clave de todo este juicio. Porque dice, quería que era una zona vid. Quería que era otra, una zona de fumadores. Y al final me meto en un retrete diminuto. No sé, señor Vázquez. Hay un momento que a ella no se le entiende muy bien. Y sobre todo eso que le diga que le obligó a ponerse encima de él. Bueno, no sé. Son cosas que no cuadran, ¿no? Efectivamente, Jesús. Es un culebrón. No lo has podido definir mejor. Parece que queremos estirar esta noticia. Pero es que semana tras semana tenemos novedades sobre este caso. Aquí habría que empezar aclarando que no es tal cual una nueva declaración como sale en prensa. Entiendo que es una ramificación de la primera declaración que hizo. En ser instructora que se están filtrando extractos. Y cada cual es más confuso que el anterior. Antes de entrar a tu pregunta. Quiero matizar en relación con los comentarios que nos dejan los oyentes. En los chats, de foros, canales, etc. Que es cierto que aquí lo que se va a juzgar es lo que ocurre en el baño. Y no lo que ocurre fuera del baño. Pero penalmente es relevante lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. No podemos dejar a Estramburos algo. Porque tenemos que buscar la coherencia, la objetividad, la persistencia, la incriminación. Para en su día poder lograr una condena. Y que además esa condena sea justa. Por tanto, es perfectamente posible que incluso la víctima tenga contradicciones. Y que finalmente se haya producido una agresión sexual en el baño. Claro que sí. Eso no está para que analicemos las contradicciones que efectivamente parece que hay en esta declaración. Hombre, si hablamos de ranking de contradicciones. Yo creo que la Champions League, la Liga, la tiene Dani Alves. Ya sabemos con el rosario de contradicciones que ha tenido durante todo el procedimiento. Pero es verdad que la víctima, a medida que van saliendo extractos. Desde luego hay cosas muy confusas. Como tú muy bien apuntas. Principalmente por ese clima de terror, de dominación. Que nos cuenta en los momentos anteriores. Y que no se compadecen, al parecer, con las imágenes del vídeo. O así no lo cuentan la gente que ha podido tener el privilegio de ver esas imágenes. Respecto a esta noticia. Pues hay bastantes cosas extrañas. Para empezar, a partir de este momento cambia la situación. Cuando nos contaban que Alves habría invitado, a través del camarero, a unas señoritas a entrar en el reservado. Por tanto, las señoritas entran invitados por Dani Alves, futbolista. A mí no me cuadra que cuando se acerque le diga, ¿sabes quién soy? Y diga, soy un jugador de petanca y la otra no sepa quién es. Cuando supuestamente acaba de entrar a un reservado invitado por un camarero. Que imagino le habrá dicho, mire usted, ahí está el reservado número 6. Les invita a entrar Dani Alves, exfutbolista del Barcelona. A mí esto, para empezar, no me empieza a cuadrar. Luego está la mención nuevamente al toque de genitales. Que ya contamos la semana pasada. Y vuelve con el tema del miedo, el terror de la situación que estaba viviendo. A ella no le gustó que le pusiera ahí la mano. Lo entiendo perfectamente. Incluso llega a decir que tenía miedo a que le echasen algo la bebida. Cuando es tan sencillo como directamente no probar la bebida. Que tengas en la mano y ya no tienes ese temor. Pero efectivamente, después dice ella que Alves le hace un gesto. Lo que indica que, hombre, algo de complicidad había. Y ella se plantea si ir o no al servicio. Hasta el punto de que lo comenta con la prima. Esto lo hemos comentado también aquí en varias ocasiones. Y al final deciden que fuera. Aunque según la prima dijo hace unas semanas... Eso es clave. Porque si ya estás viviendo un momento de terror. Si ya estás en una situación delicada con él. Pues yo lo que iría es salirme a la discoteca. O ir a la seguridad de la discoteca. Y no irme ni al reservado ni al baño. Porque ya ella ya está adelantando que hay un indicio de violencia. Tanto verbal o de cualquier otro tipo. Esa es para mí la clave. Y por eso esto no cuadra. Porque ella, según su propia versión, insisto. La que da ella, que es el clima de dominación. No tiene ningún sentido que acuda al baño. Cuando llega al baño es muy creíble que no sepa que va a un reservado más. Una sala de fumadores. Incluso una sala de petanque. A mí me da igual. Pero ella misma en esta declaración, en este extracto, dice que enseguida que abre la puerta. Percibe perfectamente que se trata de un baño, dice, enano. Con un retrete y con un lavamanos. Por tanto, a pesar de ello, entra. Aquí no nos cuenta lo que contó en otro extracto. Era que empezaba a nadarse besos. Con lo cual ella parece que quería un acercamiento, aunque fuera hasta ahí, de besos. Aquí en este extracto no sale esa parte. Y a partir de ahí dice que la tumba en el suelo. No sabemos el espacio que había. Pero tumbar en el suelo para tener un acto sexual en un baño donde hay un lavamanos y un retrete. No parece lo más lógico que se diera así. Porque físicamente parece que no es posible. También habla de que el levanta vestido la sienta encima. Luego hay una felación de rodillas. Ocurren demasiadas cosas en poco tiempo. No digo que sea mentira, pero luego es significativo. En cambio, aquí no hace ninguna mención a esas agresiones físicas que supuestamente bofetabas. Incluso, si no recuerdo mal, llegamos a leer que decía que le había propiciado esto. Aquí no se cuenta. Nos tienes colocados. Y por último, hace referencia a un tatuaje que tendría Daniel Alves. Lo cual ya no es relevante porque Daniel Alves reconoció finalmente esa penetración consentida. Por tanto, es normal que supiera que tenía un tatuaje. En definitiva, Jesús, para concluir, en este nuevo extracto, más luces y más sombras. No sabemos qué será lo que tendremos la semana que viene. Solamente estoy seguro de una cosa. Y es que, sea lo que sea, aquí estaremos para contarlo de la manera más subjetiva que podamos.